Dice, se lanza uno de tonelante hacia arriba, de una velocidad, de 20 metros, de 100.000. Dice, calcula la máxima altura que alcalza el tiempo, nada, lo de siempre. No, 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 no. No, 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 no. ¿La máxima altura que alcalza? Sí, no, no, no. ¿Habéis dehit? La máxima altura que alcalza, así como lo sé yo. O sea, yo lo quiero y tengo que saber hasta qué punto baja. Que yo no sé, que me dejo interpretarlo, que yo puedo dar todos los sustitutos, lo despego, lo tengo todo y se acabó. Me ponen un día y me voy a mi casa. Tenía que fastidiar la vida, déjame. Yo no voy a dar un examen y saco un día, me voy. ¿Qué? Que yo ahora te voy igual. Es que queréis entender y yo entiendo las cosas cuando las hago, me da resultados y digo, hostia, es verdad. Claro, pero la altura que alcanza, ¿qué es? ¿Posición final? Tengo. Nosotras ayudando, la altura alcanza que la altura alcanza. Claro, la altura al arriba. ¿Pero eso qué es? ¿La altura máxima? ¿Pero eso cómo es? No, es una vista demónima del coyote y el correr camino. ¿Pero eso qué es? ¿La equis? ¿La equis? Sí. ¿La posición? No, depende cuando tú pares. ¿Depende cuando tú pares? ¿Depende cuando tú pares? ¿Cuál? ¿Y por qué me metió aquí? Estás metido porque has nacido en este mundo. Y la seguridad es... Por lo fácil que el latín. Aquí se te ha ido la clase. ¿Tú estás diciendo que el latín es más fácil que la física? ¿En serio? No. ¿Sí? No lo digo yo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¡Se acuerdan! ¿Es Shoulder de ley? Puta y reputa... Tú eres el que sabe latín. Tú le pregunto a tu profes que es tío o tía. Da igual. Bueno, no lo sé. Ah, bueno, porque reputa y reputa. Venga. Yo, lo único que se hace es sustituir. No se hace nada más. Ya, pero que yo no sé si tú sabes que en la posición eso... Velocidad final. No la sé. Me da igual. A ver, no. Velocidad inicial. 20 menos 10. Ahí bien, ¿no? ¿Qué? A ver. Ahora, espacio final. No sé. Espacio inicial. Si lo del suelo es cero, no lo voy a poner. Velocidad inicial. 20 menos 10. Pero igual es el punto de referencia. Menos 10. Mira, 10 entre 2 es 5, ¿no? No, no. Tan rápido no. Generalmente yo sí. No me dios. Pero esperaba. No, no. No, no. ¿Cómo que tan rápido no? Es que está 5, ¿no? Es que estoy estudiando números. ¿Está cogeo, no? Ah, vale. Esto es cero, esto es cero, esto es cero, ¿no? Ahí, ahí va. Vamos. Ya está. Esto es un modelo que explica la realidad. Yo ahí no llego, si no sé qué es. Pero si te dan los datos, tú sustituyes. Ahora tienes un modelo. Tú tienes el modelo. Tú tienes el modelo. Dices tú, con esto explico yo el universo entero. ¿Vale? Con esto te explica el movimiento entero. Y ahora mío, ¿qué me preguntan? Pero, joder, porque eso nada lo quiero saber yo. La máxima altura, ¿vale? Máxima altura. ¿Eso qué es? Y tú tienes que establecer una condición. ¿Qué le pasa al objeto cuando la altura es masiva? ¿Qué tiene? ¿Qué propiedad tiene especial? Tú tiras el gopa arriba. Porque cae por la fuerza de la vida. No. Tú tiras el gopa arriba. Cuando está aquí arriba, ¿qué le pasa? ¿Tú no has visto los dibujos arriba del coyoteo que le corre camino? ¿Qué le pasa? Cuando haces así y el suelo desaparece, o van a saltar y te quedan, ¿qué propiedad tienen? ¿Que se quedan mirando la cámara así? ¿Por qué se pueden quedar mirando la cámara así? ¿Pedaleando? ¿Por qué se pueden quedar mirando la cámara así? Pero, a ver, sí. Y luego le ponen chum y se caen. ¿Pero por qué se pueden quedar así? Ah, vale. ¿Qué tiene una especie? O sea, ¿qué le pasa aquí? Pues que... Si el gole fuera el muñeco, se quedaría aquí y te miraría. Se para, se para, se para. Claro. Se para. Bueno, yo no sé. ¿La velocidad cuánto vale? No sé, ¿qué te marco? Se para. Ah, vale. Pues en la condición es que la velocidad... No, lo he intentado. Pero no sé por qué he dicho cero. Porque se para. Cuando está parado, ¿cuál es tu velocidad? Sí. Entonces hay un momento... O sea, vamos a ver. ¿Tú qué pasa? ¿No has visto películas de Spiderman y de un superhéroe? ¿Ni nada? O sea, cuando un superhéroe salta lo que sea para arriba, tú salgas. ¿Vale? No, ya sabemos que no. ¿Lo has visto Deadpool, ¿no? Tampoco. Pero vamos a ver. La tienes que ver. Oye, tú saltas, ¿no? Tú dibates y tampoco lo has visto. Tú saltas, ¿no? Y entonces en todas las películas hay un momento que paran la cámara. ¿Cuándo la paran? Cuando está arriba del top. Cuando la velocidad es cero. La paran. En el momento arriba. Y luego lo ponen rápido. O lo que hagas. ¿Esa es la velocidad final? Sí, sí. Yo me quedo en este punto de la película. ¿Pero retagas? Sí. Pero eso después. Yo quiero saber. Eso es el tramo. Sí. Yo quiero saber cuándo sube. Y cuándo. ¿Qué? Ya mal el tramo. Cuando llegue aquí arriba, ¿qué altura tiene? Cero. No. Velocidad cero. La altura la puedo calcular ya. Porque sabiendo que la velocidad es cero, ya puedo despegar el tiempo. Y sé que tarda dos segundos en subir. Y sabiendo el tiempo, lo sustituyo aquí y saco la altura. 20 por 2 menos 5 por 2 al cuadrado. 40 menos 20 llega a 20 metros al punto. Vale. ¿Vale? Pero esa es la condición. Y todos los proveedos son iguales. No. La condición. Cuando está arriba del todo, la velocidad es cero. Eso no te lo dice. El primer tramo es cazacero. No. El primer tramo es desde que empiezas a subir hasta que frenas y la velocidad es cero. Vale. Y ahora desde ahí empieza a caer. Y ahora veremos lo que pasa. Vale. Vale. Y ahora eso es la altura del solo, ¿no? Ahora el tiempo. Tú lo entiendes. ¿Está en fría? Sí, todavía no. Ahora la altura ya que me va a partir. Pero tiene fría. Sí, sí, pero... Bueno, es que no me digas. Ya, no me la coge demasiado la que yo. ¿Qué hago un día? Tengo cinco por ciento. Ya, pero no deja que nada me limite. Será que el limite es lo mismo. ¿Y dónde es lo que esto me limita? No, 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 no. Vale, vamos a ver, entonces. ¿Has terminado, Tomás? El primer tramo, es que no entiendo. ¿Qué? Vamos a ver, yo tengo que hacer dos tramos. El primer tramo... El primer tramo es cuando se va. Hasta que la velocidad es cero. Pero los datos son los mismos, ¿no? Como todos los datos. Sí, lo único nuevo es que la velocidad es cero. Solo me queda cero porque la A ya la tengo, ¿no? Claro, pero es que aquí tú no puedes hacer nada. Porque tiene dos ecuaciones y tres incógnitas. V, X y T. A ver, cuando te digo ya una incógnita, que la velocidad es cero, ya puedes sacar las otras dos. Y todos son iguales. El que viene ahora es igual. Ahora, te piden el tiempo que tarda en llegar al suelo. ¿Y después no me suena? Vale. Tiempo en llegar al suelo. Es obvio lo que va a tardar. Si tarda dos segundos en subir, ¿cuánto va a tardar en bajar? ¿Dos segundos en subir? Sí. ¿Puedo repetir cuál es el audio? Es obvio cuánto va a tardar en el recorrido. Subir y en bajar. Si tarda dos segundos en subir, ¿cuánto tarda en bajar? Pues dos. Dos segundos. De hecho, tú puedes en la playa, cálcula con 12 vientos, escupe y sabiendo lo que sube, sabes si le va a dar de atrás. Búscala eso. Prueba. Un día que haga un momento. Tú vas a ir tú. Qué padre. Vale. ¿Cómo se lo pone? ¿Qué yo hago eso? Oye, no hago eso, por favor. Vale, ahora se lo pone. Con las de Poniente. Ah, como a Prada. Vale, eso es tramo uno, ¿no? Y ahora los mostramos juntos. ¿Quién puede llegar al suelo? Vale, un segundo. No tengo un segundo. La T. Hemos despejado la T, ¿no? No tengo un segundo. Y es dos. Y los 20 metros... Sí, pero es el tiempo que tarda en subir. Ahora me piden el tiempo que tarda en hacer recorrido un T. Y yo con la X, ¿qué he hecho? La X la ha despejado y se metió la altura máxima, porque te lo piden para la altura máxima. El tiempo han pasado dos segundos cuando llega la altura máxima. Vale. ¿Vale? Ahora me piden el tiempo de llegar al suelo. ¿Qué propiedad tiene cuando llega al suelo? De estas tres cosas, de X, U, V y T, ¿qué sabes tú cuando llega al suelo? Pues la T. La T no la sabes todavía. Te la traje porque yo soy muy distinta y te la he dicho. Pero si la dejo ahí... La velocidad... Espérate, voy a poner aquí lo que me vas a decir. ¿Qué velocidad tiene cuando llega al suelo? ¿Qué velocidad tiene cuando llega? Sí. ¿Cómo están? ¿Es el 0? ¡No! ¿Qué es lo que me vas a decir? Yo sé lo que me vas a decir. Pero si llega... ¡No! Tú calcula la velocidad justo antes de pegarte en la cabeza. ¿Vale? Si te tiras una maceta justo antes de caer, de darte la velocidad. No es 0. Acá. La verdad es 0 cuando ya te golpees. ¿Qué más? ¿Cuál es la altura? La altura que tiene cuando llegas al suelo. ¿Cómo 2? 0 metros. Pero claro, vamos a ver. La tela tengo que sustituir. O sea, es 2. 0 metros. Esto es una parte y esto es otra. La altura en el suelo es 0. ¿Verdad? Vamos a ver que el suelo es 0. Para arriba es positivo y para arriba es 0. Entonces, ahora sustituyo. X igual a 0 aquí. Y despego el tiempo. Y me das dos soluciones. Claro, te voy a poner. Pero no te voy a poner el tiempo que es 2. 6 igual a 0 y 6 igual a 4. ¿Qué? No, vamos a ver. 2 es lo que tarda en subir. Ahora me están pidiendo cuándo está en el suelo. Cuándo está en el suelo. Cuándo empieza el movimiento y 4 segundos después. Lo que tarda en subir, lo que tarda en bajar. Ay, por favor. 2 más 2, 4. Pero entiendo, no entiendo. No lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiendo? Eso, eso qué es. Eso es. Estas dos ecuaciones que yo las estoy usando con distintas condiciones. Condición de máxima altura, que la velocidad es 0. Condición de que llegas al suelo, que la velocidad es 0. ¿Condición qué? ¿Apartado? Sí, un apartado. Bueno, ¿por qué apartado? Vale. Apartado A, máxima altura. Ahí va. A la velocidad es 0. Apartado B, tiempo que tarda en llegar al suelo. La altura es 0. Vale. Vale. Entonces, otra vez, por favor. ¿El tiempo que llegas es 0? ¿Tiempo? Pues lo que hago es, como sé que la altura en el suelo es 0, sustituyo. ¿Pero yo supongo? ¿Pero yo supongo que se va a ser 0? No, no. ¿Cuál es? El sistema de referencia es que el suelo es 0. Pues sí, tú no supones. El sistema de referencia es que tú haces lo que quieres. ¿Pero si no cae el suelo y cae nada abajo? No, porque el suelo no se quita. No, no. ¿Se queda? Ay, que me dais. Ay, que me dais, que me dais. Ay, que me dais, que me dais. ¿Pero, y si me le hiciera la mesa? O sea, ¿y si es una cosa que puede que os haya? Ah, pero la referencia es así. Ya veré. Vale. Primero extiendete y ya veremos cuando los tiendes de la mesa. O sea, siempre sé. La presencia siempre sé. Ya veré. Ahora sí. A lo que se me lo diga. Ahora sí, ya veremos más proyectos. Bueno, pero si no es que me lo dices. Sí, me lo dices. Vale, vale, entonces. Cero es igual a... Estoy bienvenido a venir tras expediente. Cero es igual... Cero es igual a... 20, ¿por qué 20? Es sustituir x por cero aquí y despegar la t. Vale. Te da dos soluciones, ¿por qué? ¿Por qué dos soluciones? Porque dos soluciones, porque en el suelo está al principio cuando tú lo tires, cuando tú lo vas a caer. Claro, claro. Porque es la solución al cuadrado, ¿no? No, el doble. O sea, ¿tardan dos segundos en subir o segundos en bajar? Doy dos a tres. Pero serían dos y cuatro en el octavo y yo serían dos y cuatro. No, serían cuatro. Ahora, cuando está en el suelo, en cero está en el suelo, en dos está arriba del todo y en cuatro luego está en el suelo. Yo soy de... Ya, una ecuación de segundo grados completa. Yo hago... Según aquí... Yo hago... Hago... 20 entre... No. 20 menos 5, ¿no? ¿No sabes lo que pasa? ¿No sabes lo que pasa? ¿No sabes lo que pasa? O sea, ahora paso la tía a un lado, ¿no? No sabes lo que pasa. Es incompleto. Hace factor común la tía. ¡Ah, vale! Oye, eso no me acuerdo. ¿Se lo va a explicar por dentro? Yo se lo hago. Sí. ¿Qué soy el día de año pasado? Está pasando... ¡Ah, claro! Paso un año ya no me acuerdo. Espera, espera. No. Espera. ¿En cuanto a dos arreglas? ¡Ay, por favor! ¿Pero por qué te voy a dar yo eso? Estadio los... Me voy a callar muy o... Pero... Saca factor común la tía. Tía igual a menos 5 más 20. Y esto tiene dos soluciones. O t igual a 0. O menos 5 t más 20 igual a 0. Sí, la solución es nada. Y de aquí sale t igual a 4. ¡Ah, claro! Claro, porque si la 0, una tiene que ser 0. Una de las 3, ya me acuerdo. Vale, pero eso a mí me lo pone y eso no es hacerlo. Pero ya sabes porque te lo acabo de recordar. Vale, vale, entonces. Vale. Venga, es pasando... O sea, soy que hacer eso ahora. O sea, llevo un momento. Oli, este mes no le pague a... No te pague a... Este mes no le pague a... Pues tiene que pagar el mes. Bueno, vale, creo que lo he entendido. Vale, ahora... El dato bastante... ¿Cómo? ¿Esa te qué es? El tiempo que tarda en... En... Subir y bajar. Vale. Luego te pide... Así que es así, ¿no? ¿Qué más me pide? Ay, por favor. ¿Qué difícil será? ¿A qué altura la velocidad? Ah, en el 7 lo hemos terminado. Como dice, el tiempo tardará el paraste por completo. ¿Qué va a ser? No pasa nada. No, bueno, mañana te enterras. Te pide el EREC. Altura. A la que la velocidad es la mitad. ¿Este? Claro, pero si te lo has dejado el B al cuadrado, ¿eh? Del 7 lo hemos hecho todo. Está da igual, yo... No, ni siquiera tengo el dole hoy. A ver, aquí que te dicen que la velocidad es la mitad. ¿Qué? Te dicen que la... La altura a la que la velocidad es la mitad. La velocidad es 20, entonces ya estás pidiendo cuando la velocidad es 10. Te piden los datos cuando la velocidad es 10. ¿Vale? ¿A qué altura la velocidad se ha dejado? ¿Qué? Sí, a qué altura la velocidad se rende la mitad. ¿Cuándo la velocidad era 20? ¿Cuándo es 10? Sí. Mirad, lo mismo que cada una condición, tú la sustituyes aquí. De verdad que yo trabajo con inteligencia artificial, ¿eh? Pero no aprendes. Esto lo aprendes. Lo aprendes. Pero es que lo aprendes. Lo aprendes. No es que tú le digas lo que tiene que hacer. Es que él solo aprende. Le das uno o dos y le das... Claro, tarda dos segundos, tú le metes el código. Tarda dos segundos y dices, supongo, yo ordeno un mallito, mallito, que yo... ¿Qué puede ser? C igual a un segundo. La altura la sustituye aquí. Pero si mira. 15 metros. Pero si te fijas que siempre hay un mismo problema. Son las dos ecuaciones y uno que te da un dato. Y te saca otro dato. Y te saca otro dato. Y te saca otro dato. ¿Dónde? A la energía. 15 metros. No, pero 20 por 1 menos 5 por 1. Menos 20 por 1 menos 5 por 1 cuadrado. Qué bonita la física.